Tú tienes que ser ruling igual que yo, ¿tú entiendes? Tú lo único que tienes que es ponerte activo y ponerte también a hacer contenido de Olimpán conmigo porque tú no eres el hombre que me va a poner a mí a controlar mi vaina, yo me busco mi cual. ¿Tú eres casado? Tú sabes que uno tiene su gatilica personalizada, en verdad, pero tú sabes que uno hace un teléfono. ¡Hay que respetarla! ¡Hay que respetarla! ¡Hay que respetarla! Las mujeres saben qué es lo que es conmigo, que me tienen el DM explotado. Yo no grabo con mujeres raquiñosas, y hay que tener eso allá abajo clean, yo soy muy... Poppy Calle, el Cazagata, nunca es tarde para un gatico cenar. Güey, que es lo que es mi gente, ustedes saben que nunca es tarde para un gatico cenar el Poppy Calle te lavo el Cazagata. En esta vuelta estoy con dos gatitas que son súper famosas, que me llamaron y me dijeron que lo que es Poppy, yo quiero que tú me callas, que estoy aquí con mi mujer. Ya ustedes saben, chulianos y de... Oye, que lo que como... Poppy Calle, el Gatico, que es Cazagata, que es Cazagata. ¿Y tú, y tú? La Pocahontas 05. Esa es la doctora, tú sabes que es la doctora que es que... La doctora que dejó de ser la doctora por el bucaste, tu corte en oliva. Déjame sentarme ahí, que lo que déjame sentarme. Prueba acá, venga, venga, primero va acá. Una vueltecita. Uy, la chanta. ¡Venga, venga, venga, venga! Ya, cobre, ya, venga. Una vueltecita, una vueltecita. Uy... Uy... Uy, ya, 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 ya. Oye, que lo que está muerde... Déjame por mi, déjame por mi... Déjame por mi. Déjame por mi, déjame por mi. Déjame por mi pierna. ¿Eh? Déjame por mi pierna. No, tú te vas a sentir la mía. ¿Tú crees que yo me siento contigo? Claro que sí, echatame pa... Tú supiste que... Tú supiste que... que tú quieres que yo te digan un día se me pegó y doble cara se llena de odio estoy ahora pero llenándose de odio porque por una gente que anda ruling claro y ese tipo no corres ese tipo está ya no da nota ahora que ahora la padre chantal ahora a ti te gustan las mujeres que a mí siempre me han gustado las mujeres claro y tú muy bien lo sabe que a mí siempre me han gustado mis mujeres ya tranquila esta mujer está antes de esa ventrucha es aprovechame mi amor ya yo te conozco y conozco la chantal pero para el público que no te conoce lo diferente yo me peleé me quité todo lo moño mi gente de caquito caquito pero te queda chulo no y eso que tengo que pegarme los tigres que me den los cuatro premios pela que no me pela o ya tú chav y tú ya de que lo que debemos ahora con un cambio radical de luz cuando uno está con otra clase de persona uno como que se pone como marito tengo mi pareja pero él ahora me quiere poner mucho código de que yo no puedo hacer olifán que eso no yo te voy a decir que te lo voy a decir de aquí no menciona tu nombre porque todavía no se puede mencionar porque como digo estamos flota las redes tú no me puedes prohibir con lo que lo con lo que tú me conociste tú tienes que ser un en igual que yo no entiende tú lo único que tiene que ponerte activo y por este también hacer contenido de olifán conmigo porque tú no tú no eres el hombre que me va a poner a mí a controlar mi vaina yo me busco mi cual es mi madre me da me y el tuyo es el otro no el mío es ruling el mío no sea los 60 30 no una morenita tan chula sigo muy igualita porque la junta cuidado no quiero para la mayo puedo estamos ya 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 no quiero que estallamos en cada para que yo me hago un día mira como tú le das piquete como tal piquete allí tú te explique todo tú no hay para 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 pasar a la tropa ya tengo muy de cómo a pero ustedes no son fácil juntas dinamita pura una bomba como ustedes se conocieron bueno que te digo nosotras no conocimos mediante las redes sociales en las redes aparte del bombazo que le di ella me tiene y me dijo que lo que yo quiero estar contigo no conoce no yo pues vamos a dar y estamos aquí cuando cuando ya la tiro que no entiendo no en verdad fui yo que le tiré a ella porque imagínate porque en verdad está la morenita sí claro y más ella con una moneta bonita limpiecita y de todo me encanta y mira y ustedes cocinan quién cocina pero nosotros aunque no cojamos o no nosotros somos mujeres completas que hacemos de todo me voy a para mi casa ya no quiere irse no porque tú sabes que ahora tú sabes que ahora tú sabes que tenemos un tóxico por ahí que estás hablando demasiado conmigo papi está tranquilo que esto es el contenido que estos chicos el nombre aquí no no se puede porque eso trae todo a la doble cara doble doble cara a ti no tú te están así probado de la gente tú sabes que este tipo lo que se vayan a de odio no me siento así no pero vamos a decirte una cosa doble cara tiene una chica que le están mandando saco de feria me lo mando porque me lo mando haciendo su diligencia que puedo hacer yo yo no estoy en esto con nadie yo estoy haciendo mi vida dame un beso mamí a mí la policía doble cara se pone celoso contigo que me importa a mí lo trae yo y doble cara corre algo eso no corre ni mira ni de agua de azúcar ni ni de agua de azúcar yo soy más bacana que la luz se reticó que tú tienes mami son dos arriba una abajo lo que se relajó desde en serio si son dos ya hay mi madre vamos en un artículo que ya tiene abajo ay y pero tranquilo que vienen operaciones carro montura hay un voto amor porque yo ya no soy morena soy rubia dime a ver que tú quieres que el lado han tenido un cambio radical porque a ti la última que tenía el pelo negro ahora tiene el pelo largo y pelo rubio ella se corte la mujer final le lucen de todo claro dile que lo que viene mi gente mire nosotras nosotras nos vamos a quedar aquí nosotras porque nosotras vamos a hacer un par de contenidos de olifan el olifan mío el de allá como es que el olifan tuyo que me sigan por las redes sociales arroba la pocajonta 05 en instagram y por twitter también a mí me inhabilitaron mi cuenta de instagram el achantal rd02 síganme ahí y mi como que se llama mi olifan el achantal ya ustedes saben síganme ahí en el perfil para no matarte no que yo lo voy a subir no que no es eso que tú tienes que poner el link del internet amigo que tú sabes que que esto ya voy a el link del olifan porque tú sabes que tú eres mío no lo pongo dime papi claro que sí claro que tiene que poner claro y maqueta con la morenita chula claro tú eres casado tú sabes que uno tiene su gatita personalizado en verdad claro pero tú sabes que uno se lo escucha hay que respetar wow estas mujeres ya tú sabes yo cuando estas dos mujeres aquí solo y tú sabes la chanta es más pasable porque tú sabes pero tú sabes para que ustedes vean pero imagínate youtube está bobo todo que ustedes van a hacer hoy de contenido que te van a hacer bueno vamos a hacer nada tú se va a chupar ella ella me... mi semilla de todo igual que ella me de todo que tú sabes besitos que me gustan por el chiquito no no pero una pregunta a ustedes antes de hacer todo eso ustedes agarran y entran al baño usted da un baño 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 uno no va a sentir que la eso te está haciendo así mi amor yo te estoy viniendo desde que esas cositas te hace así un cantaña un cantaño no mira tú sabes lo que pasa tengo una relación ahora tú sabes no es pública porque es famoso el que es de las redes con que empieza con que empieza eh con que empieza para cuando salga la gente que es que con N no tú estás hablando del NAPO no el NAPO el único que me apoyó en mis redes ay popica el NAPO lo quiero muchísimo y viene música nueva con el NAPO ustedes lo van a oír una psico patada con el NAPO no obulto pero no el papel mi hijo el papel mi hijo y yo lo que nos llamo es como amigo y hermano pero dime con que empieza por favor para ello ay es que soy bobo el tipo el tipo el tipo tiene su cuarto ya no puede desaludarse tu sabes que nosotros la inicial por lo menos el primero empieza con el ay con la N ay bueno ay no 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 puedo decir papi tu sabes me lo va a decir a mi detrás de la cama claro después de cámara porque no esta diciendo aquí porque eso es algo tu entiendes que esta tiene que todo curo pero el sabe es lo que pasa que esta tenga bobo con el porque el no me quiere hacer hacerme OLYFAN yo no puedo a ti si te dejan hacer tu alifan a mi si no mi marido es open ese no le importa nada ese contar de que yo busque cuartos tantos chiles tu madre yo tuve con tu madre más o menos el trabajo mucho casi no lo veo una vez tu me dice que tu he hecho el lifan con el directo con el que yo grabo y el tallo de todo con mujeres bueno las mujeres saben que algo conmigo que me tienen del dem explotado yo no grabo con mujeres rasquiñosa ya que está en eso ya bajo clín yo soy muy feliz que mira que lo que el marido tú te dicen el marido tuyo de los que vamos lo hace de una vez y al que le gusta que le den por abajo también aquí o mi marido le gusta que le den por el chiquito también la confesión de ella sino que le saboreen con la lengua por ahí por el chiquito a los hombres le gusta eso es sólo que la frente a los hombres los hombres están mal cuando una mujer le quiere más chiquito de estar mamá porque sea la debilidad de los hombres que su lengua y su valor apuntado la postura puntiado con él quería pero él no quiere pero vamos a ir a mi padre no quiero mencionar nombre pero si uno le ha sacado por el punto para que vean los nuevos contenidos para que vean los nuevos contenidos miren que estamos en una cabaña estamos en la cabaña que más me gusta no diga nombre aquí no le vamos a dar por moción a cabaña yo tengo la cabaña que más me gusta aquí miren como es que estamos ya ustedes saben que hoy venimos paulonda dios mío señor esta mujer tú sabes va acá tú me vas a dar un chance va yo quedarme con ella sola aquí oh pero todo el que tú quieras claro que tú eres mi hermana no cualquier cosa está ya unido no se va hoy ya se ata hasta el mismo aquí hacemos de todo ay mi madre tu me chansea tu me chansea tu me chansea como que se llama jebrioro ay mi madre tu me chansea mira jebrioro la pone aquí y canta jebri ¿quien? jebrioro claro es un componente mío ¿cuándo vienes? cuando él quiera esta mañana mismo porque el mío no gustó tú no canta ni nada tú tienes que sacar yo no canto lo mío maná lo tuve lo tuve lo tuve lo tuve canta por mi modelaje mi vaina de onifam mi porno mi pornografía eso lo mío eso es lo que te gusta eso es lo que me encanta eso es lo que me deja cuarto recuerden que ya dejó de ser doctora para eso la doctora aquí vamos si ella está consiguiendo más que suelta el toro dime mira y hay uno masaje psicopatación depende de donde tú quieres que te lo dé no todavía no me ha dado ninguno pero como oye doctor y yo soy avión te doy uno ahora mismo no de tu te puedes cambiar nosotros te buscamos una jeringuilla por ahí no para que jeringuilla yo tengo una ay dios mío no hay 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 fue la tarea que se muere de la web y suelta eso que no es lo que me va a acabar tu sabe que es un poco después esto lo vamos hoy en instagram ustedes van a ver el video que vamos a hacer unas 5 pantalones la cambio vamos a subir a la cama como debe de ser cuando vamos producido oye lo que mi gente de verdad de verdad de verdad chantal oye lo que no te quille pero tú todavía no sienten por doble cara por doble cara coño dije que no iba a misión ese tipo pero nada tú no me puedes estar preguntando esto porque esto se nota yo no ando en gente para que esté claro mira que yo no ando te digo la verdad ni siquiera es mi pareja que me quiere saber que de que de hacer todo esto pero mira esta topila de eso porque el mario de ella de que la voto y se buscó otro tipo que le damos igual lo mejor que hizo fue votar a porque ahora que ya está mejor buscándose su cuarto de verdad y con los tígeres que corren de verdad es que te digo la verdad yo nunca he querido a doble cara a presionar antes pero tú no puede comparar el tiempo de antes con el de ahora yo no ando en esto yo siempre lo he buscado a él tú sabes para qué para que por la vaina esa del sonido porque ya yo no ando en esto porque yo tengo mis propios sonidos yo no nací con él está haciendo su diligencia su música y todo su disparate y yo estoy haciendo la mía yo no lo necesito igual para nada la apoyamos y la bunda ya lo que yo le digo es un beso da un beso pero dime que tú quieres que yo haga no siente envidia no va a ver acá no fue una tentación grande tú solo el camarógrafo se va ahora me entiende y la chata va a tener que salir para allá porque yo me voy a quedar con la gatita tú sabes el 880 da un besito y hay muchos que están felices disfrutando pero mentira allá arriba hay un río y dios sabe y dios sabe lo que es mejor para quien yo sé que lo que viene para mí es fuerte la chantal 02 la chantal rd02 tú tienes que ponérmelo abajo y todo mira recuerden suscribirse también el canal de youtube y activar la campanita de notificación recuerden darle like el vídeo que estoy llorando por ustedes de mi público que lo quiero lo adoro para un gatito senal es tarde para un artista de nada la seguimos para una gatita senal vamos de tu red otra vez baby arroba la pocahontas 05 arroba la pocahontas 05 en instagram en el perfil está mi linda de only fan y ya ustedes salen al palo tigre pero que tú sabes que vamos a hacer lo que tú quieras pues corta eso ya hubo pop y calle el cazagata nunca es tarde para un gatito cenar no ¡Gracias!